hola estamos aquí en un directo de mario car 8 de luz y bueno vamos a jugar los 200 cc para conseguir el mario de oro en 50 cc he conseguido todo en 150 también en espejo también fuera de cámara y me falta 200 cc que me faltan cuatro copas bueno 5 que las vamos a hacer ahora en este directo y vamos a intentar conseguir la de las copas de oro y conseguir el mario de oro esperemos que podamos conseguirlo hoy en este directo así que vamos a ello para poder conseguir para poder conseguirlo voy a utilizar a ver creo que lo mejor es un personaje pequeño pero yo soy de splatoon así que vamos con el personaje vamos con la verde a lo mejor la verde nos da suerte naranjita y bueno vamos a ir con este coche porque este coche tiene mucha aceleración y si nos dan aceleramos y como es 200 cc lo mejor es tener manejo y agarre así que esta es la mejor combinación si queréis pilotar en 200 cc esta es la mejor combinación las marchimotas las ruedas pequeñas y el parapente así que vamos a ello nos falta la copa especial y las de aquí abajo vamos a empezar con la copa plátano y a ver si me acuerdo de cómo se pilota aquí en 200 cc que se me olvida a veces de cómo pilotar aquí vale el desierto seco seco objetivo conseguir copa de oro así que vamos a intentarlo vale ahí estamos de momento hemos salido bastante bien vamos seguros una posición muy buena va con plátanos nos salimos de la pista pero da igual bueno se comió un plátano ese tenía hambre vale nos vamos por aquí esto va muy rápido en 200 cc demasiado estoy hasta pasar por por no coger monedas por no ir más rápido sabes este este coche me ha dado muy buenas muy buenos resultados en 200 cc porque tiene bastante aceleración y si te sales no pasa nada y también es muy bueno me ha dado y tengo dos plátanos lol bueno pues nada otra vez me ha dado pero si tengo dos plátanos what pues toma plátano niña esto que es este juego está mal hecho está mal hecho este juego bueno no pasa nada vamos primero es aún así y bueno lo que os digo esta combinación está muy bien lo que hay que hacer también es frenar en ciertos sitios hay que frenar con la con la b porque si no te sales de la pista pero también depende del circuito es que te los tienes que saber también con el 200 cc y da igual que te salgas con este coche porque tienes mucha aceleración así que tampoco importa demasiado pero hombre mejor si no te sale vamos con esto creo que voy a dejar una bomba atrás porque me están tocando las narices otra bomba atrás tomar no sé que os gustan y nada corriendo este mapa en veranito pues el desierto en verano claro ya no hace calor encima pues nada vamos ahí estamos en primera carrera de 200 cc la ganamos ya os digo esta combinación de coche ruedas y parapente está muy bien 200 cc y vamos a por el mario de oro a ver si lo podemos conseguir en este directo yo creo que sí vale ahí he frenado un poquito lo malo que no conseguí objeto no sé quién es mi rival ahora mismo creo que será la princesa esta este circuito es muy malo este circuito tiene muchas curvas es complicado no sé si voy a quedar de los primeros voy a intentar quedar por lo menos entre los tres primeros pero veo complicado quedar primero vamos a intentarlo me voy al agua me voy al agua me voy a cuenca encima no le doy a ese vale vale voy cuarto tampoco está tan mal dentro de lo que cabe estoy intentando frenar en los sitios claves uff esto me fastidia un montón más en 200 cc que tengo que estar más atento de las curvas vale aquí he frenado un poco porque si no me comía todo estamos en la última vuelta vamos segundos no está mal pero está claro que tú quieres más yo quiero más todos queremos más a ver están ahí uff a este la adelanto ya está uff dala toma primero como se la he liado a lapiz de oro rosa hay ahí es mi rival lapiz lapiz de oro tengo que quedar por delante de ella siempre wow como se la he liado como se la he liado eso tiene que escocer que buena puntería venga ese circuito era chunguísimo para los 213 cc este no lo sé este vamos a ver si sufrimos o no a ver tengo que conseguir la copa de oro no me gustaría repetirla porque si fallo y no consigo la copa de oro pues voy a tener que hacerlo fuera de cámara lo del mario de oro o en otro vídeo pero bueno no pasa nada estamos aquí en el directo para pasarlo bien lo conseguimos en mario de oro pues bien si no pues en otro vídeo no pasa nada lo haremos con todo este circuito no va mal vale que me van a joder con la concha esa ah no pues le ha dado con algo vale este circuito va bastante bien estoy me sintiendo bastante cómodo no como en el otro que he sufrido más uff me voy me voy esta curva si es que hay veces que no hay que coger el turbo los turbos porque si no te sales de la pista pero bueno voy bien voy bien me sigue el link y chico creo oh no no puede ser me sigue el link y chico que no me siga la pitch está bien y vamos a por la última vuelta a ver que tal bueno me ha dado el tío bueno ese da igual que vaya primero lo importante es que no vaya la pitch me gustaría quedar primero en todas esta es la curva maldita bueno de momento vamos primero viene una bala solo necesito un doble objeto bueno para protegerme más que otra cosa vale perfecto quítame la medusa bien tenemos la bocina venga lo tenemos gente lo tenemos tenemos otra victoria en el bosillo no me digas eso no me digas eso madre mía tres victorias estoy que me salgo solo quiero decir esto pero la pit rosa ha quedado sexta así que ahora me puedo permitir quedar yo creo que hasta último así que nada vamos a la siguiente carrera que no se cual es espero que ah la de don king kong es la de don king kong esta se me da mal sobre todo el atajo ese de la última curva esta no me gusta nada en esta voy no se si voy a quedar primero me gustaría quedar primero porque así conseguimos copa de oro con tres estrellas pero no se yo si vamos a conseguirlo pero vamos a intentarlo centrar esto va mal esto va mal de momento bueno vamos a tirarle la concha ese oh la he activado de momento vamos cuartos terceros segundos bueno estamos ahí nos ha ido un poco el de adelante pero le podemos pillar no problem el problema es esta parte que no se si hacer el atajo o no hacerlo creo que no lo voy a hacer o sea paso vamos primeros pues mira pues me siento bien en este circuito tampoco me siento tan mal bueno antes lo digo y antes me salgo pero es verdad me siento bien no me siento eh no creo que la peor parte es esta esta parte es la peor están los tíos esos quiero por lo demás puedo ganar eh puedo ganar simplemente tengo que aguantar la posición ya rápido vamos me he ido muchísimo eh me he ido muchísimo lo estoy viendo en el minimapa puedo ganar esta partida solo tengo que acelerar como un mamón venga le damos no otra vez no no me hagas lo mismo de antes uff menos mal no se ni como lo he hecho bueno bueno estoy asegurando la posición que eso es lo bueno la rana esa cuidado uff las ranas esas mortíferas de la jungla de Donkey Kong no 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 te salgas ahora no me mides eso ahora mamones da igual porque está muy lejos la pil rosa y hemos ganado platanito monedita y si ganamos la copa plátano de oro perfecto y conseguimos tres puntos bueno copa de oro con tres estrellas diré uff 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 ha costado eh ha costado bueno el objetivo es conseguir la copa de oro si consigo si consigo las tres estrellas pues ya GG si sabes venga la copa plátano ahí la tenemos con tres estrellitas 200 tc vale vamos a darle a otra nos faltan cuatro más así podemos ir rápido y veloz nos faltan cuatro en 200 tc vale vamos con esta combinación que es la mejor para mi y podemos ir a este si la copa hoja mismamente vamos vamos con otra pim pam pim pam vale la pista aguario esta voy a concentrarme porque quiero conseguir a ver si puedo en este directo conseguir el mario de oro si no lo conseguiremos en en otro video o en otro directo ahí de momento he empezado super mal he gripado porque soy tonto porque estaba hablando venga me voy a concentrar vale me ha dado el fuego en serio vale este circuito no es muy bueno para el 200 tc no te creas voy un poco sufriendo vale voy a tirarle la concha le di con la concha verde y luego con la roja es que esta zona es difícil me choco todo el rato bueno nuestro enemigo es el mario maldito mario déjame ganar maldito mario ese circuito es complicado en 200 tc no es fácil cuando vamos primero pero tampoco te creas me está dando turbos este no te creas que me viene muy bien que me des turbos en este mapa toma por la concha azul va para el por listo explota ahí toma a tomar por saco bueno por chocarme no está mal ahí me queda atascado ha habido un momento que me queda atascado pero bueno venga última curva última vuelta diré me choco todo el rato en este mapa no puedo evitarlo no puedo no puedo posible no no puede ser otra vez el maldito fuego a ver si le puedo enchufar con la bocina a este tío pero es tan complicado uff uff que me he puesto primero cuidado que me he puesto primero el turbo primero no me lo creo a tomar por saco el bowser ese venga vamos a la siguiente estoy sufriendo para quedar primero estoy ahí un poco sufriendo me he entrado a la máquina es que en 200 tc es complicado también cada circuito tiene su su secretillo a la hora de frenar y tal vamos a ver si nos va mejor en este oh este viene bien en verano jugar en este con la nievecita vamos por abajo toma bowser que te crees que te vas a escapar me tiras una concha verde encima hasta luego compañero venga voy a poner doble objeto doble o nada el bowser todavía va primero en serio esto está amañado esto está amañado pero vamos no está amañado venga vamos lo tenemos gente vamos con bastante ventaja este circuito se da bastante bien en 200 tc no hay mucha complicación aquí quizás maldito me comió su plátano oh quería el doble objeto por eso tiré el turbo me han complicado ahora la cosa guay esa bala me ha jodido venga venga hay que recuperar lo perdido a ese doble objeto me ha dado ahora con el fuego el maldito bicho ese todos los de bowser sus amigos van en contra mía la mafia bowser esta y los a tomar por saco venga les tengo que ganar eh la última vuelta merezco ganar venga una bomba de gratis no me ha quitado la moneda bueno igual lo importante es llegar vivo aquí aquí es donde hay que llegar vivo la última vuelta venga lo tengo no 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 puede ser no puede ser no primero primero no me lo creo estoy teniendo mucha suerte venga está bien está bien tenemos varios enemigos creo que es bowser el igli ese tengo que dar por delante de ellos uff no me lo creo estoy quedando primero en todas un circuito musical este me gusta pero estará bien en 200 cc vamos a ver vamos a ello mola un montón el piano super turbo ahora rosa vale hacemos otro piano por aquí hacemos este aquí frenamos he frenado pero no me ha valido de nada bueno no pasa nada vamos primeros aún así el bowser se choca vale quítate bola negra madre mía me ha jodido ahí la bola negra vale bowser estás un poco pesado ok vale solo he visto que hay una zona difícil que es la zona del tercer piano esta no sino la que viene ahora esta aquí hay que frenar como le he dado creo al bowser no un rayo en serio no me ha adelantado el el lean me ha adelantado lean madre mía maldito lean bueno ahora lo he adelantado yo vale vamos esta es la segunda vuelta tampoco he estado ganando nada ya todavía nos ponemos protección por si acaso vale la única complicación que tengo es en el último piano después de este piano viene este aquí 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 es donde me he caído dos veces ahora lo he hecho perfecto vale 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 es hacerse con el mapa en verdad en 200 cc voy a volar todo me da igual los objetos lo único que quiero es llegar a la meta ya venga venga y estamos en 200 cc marcando la diferencia venga mi rival es el igli y aún así ya he conseguido la copa de oro ahora me juego la copa de oro más 3 estrellas a ver si la podemos conseguir ojalá ojalá gente la consigamos vale en el valle de osi aquí no se que tal voy a ir pero bueno ya tenemos la copa de oro que era el objetivo si conseguimos las 3 estrellas pues bien y si no las conseguiré fuera de cámara vale y voy por aquí es lo más rápido no es lo más rápido pero también lo más peligroso vale le dan a esta a la canela le dan canelita de la buena toma vamos a por el link que es el héroe aquí de hirule o yo que sé pero mario kart mando yo mario kart mando yo link no te pongas tontito te pongas tontito por favor te lo pido madre mía madre mía que le han dado le han dado toma pues un plátano de regalo que me la has puesto complicado yo no quería ser malo madre mía me he comido un guba de esos o como se llamen los asquerosos os odio vale vale vamos bien momentos a aguantar es madre mía si me van con muy mala baba por parte de de celda o de lin o como se llame estoy nervioso no no puede ser están ahí están ahí están diciendo vamos a adelantarte venga esta esta partida no está ni decidida o sea ya os lo digo yo ya os lo digo yo porque porque si porque os lo digo yo uy 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 os toma bomba en tu cara en your face venga ahí estamos no puede ser no puede ser ¿por qué me la tiran justo en la última vuelta donde voy a sufrir más no me quites el doble objeto mamón ahora no voy a poder hacer nada no lo le voy a poder pillar no lo voy a poder pillar Y encima el Bowser también tenía turbos Bueno, segundo No hemos podido conseguir la copa de 3 estrellas El Lean estaba ahí Super Super tryhard No, ha sido porque me ha quitado el doble objeto Yo creo que hubiéramos ganado Bueno, no pasa nada Está bien porque hemos conseguido la copa de oro Ya conseguiré la copa y 3 estrellas fuera de cámara No pasa nada Lo importante es conseguir las copas de oro Para que nos den el Mario de oro Recordad que el objetivo de este Directo es conseguir el Mario de oro Y se consigue consiguiendo todas las copas de oro Así que en 200 cc Así que, bueno Nos faltan 3 copas más Vamos a ellas Y de momento tenemos esta Esta, nos faltaría la copa centena Y la copa esta Es que son copas muy complicadas Pero bueno, vamos a ellas Nos faltan 3, creo Vamos a ver Si en alguna fallo Corto directo Si en alguna no consigo copa de oro Corto el directo Que lo corto O sea, ya No voy a repetir otra vez la copa Y lo conseguiremos en otro vídeo El Mario de oro Espero conseguirlo en el directo Pero Ya os digo Las últimas copas son las más complicadas No Vale No, he tirado la concha Y la he tirado mal Buah Soy malísimo Soy malísimo Muérete No, no se muere No, me muero yo Hay que ir a por ese tío Está escapando Y a él seguro Que nos le tiran Una concha Azul Como a mí Seguro Estoy seguro Venga Me he chocado Pero quería doble objeto ¿Para qué? Para dos plátanos asquerosos Pero bueno Vamos a ponerlos Por aquí Vale Le tengo más cerca Y me tira una concha roja A mí ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me adelanta un tonto? Vamos a por el primero Ya Estoy un poco enfadado Por el primero Está ahí yéndose todo el rato El pesado Bueno No está mal Estamos bien Estamos en la última vuelta Nostros primeros No sé si es bueno O es malo Pero nos puede caer Una concha azul Y hasta luego ¿Sabes? Pero bueno Pero bueno Vamos a intentar Aguantar La posición Me sigue Me sigue El tío ese me sigue Quien sea La concha Primero Me seguía el Koopa ese Venga Vamos a darle Maldito Koopa Me seguía ahí A muerte Vale Tuberías Planta piraña Tuberías Planta piraña Este circuito No me lo sé mucho No sé yo En 200cc Esto como va a ir Pero bueno Hay mucha curva Hay mucha cosa rara Va a estar complicado Va a estar complicadillo Hay bichos De estos feos A ver Si puedo Aguantar Por lo menos La segunda posición Es bastante buena Tengo que ir A por el primero Así que voy a tirar esto Le tengo aquí Mira que le tengo Más lejos No He roto Un cartel Quiero tirar La concha roja Pero A levantar Antes al Mario Oh my god Esto es una locura No No puede ser Pues toma Tiro la concha Hombre Vale Está ahí El tío ese Este circuito Estoy sufriendo Un poco Estoy frenando Me como el plátano Vale Los tengo aquí No pasa nada Los tengo aquí Pero Estoy jodido también Tengo que hacer Una vuelta Casi perfecta Y de momento No está haciendo así No La bomba esa Me iba a caer Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Oh Voy primero Porque le ha caído La concha a uno Venga Venga Primero No me lo quedo Por nada Por nada Qué suerte Dios Dios Este circuito Era mortal Era muy complicado Demasiado complicado Wow Wow Y ahora vamos Al volcán Gruñón este Que no sé Si es peor Mejor Venga Vamos Wow Es que este mapa Se destruye encima Voy a intentar Hacerlo bien Pero No va a ser fácil Mi rival Es el Koopa Así que tengo que Quedar por delante De él Y ya está Wow Mario se me va a tirar Las conchas Sabía Yo lo sabía Tú lo sabías Él lo sabía Nosotros Lo sabíamos Wow Los turbos En este mapa No son buenos Así que no voy a coger Más turbos Pero vamos De aquí a navidad Uh Un rebufo Que no me va Que me viene Fatal Más que bien ¿Sabes? Tirar Wow Wow Esto está complicado Este mapa Es Next level Pero Next level Pero Next level No es nada fácil Oh My god Yo me voy volando Que llego más rápido Volando Que andando Ah Nada Está complicado Ese plátano Casi me lo como Se ha comido Un plátano A otro plátano Wow Me doy con el cartel En serio No Me he caído Joder Es que se destruye Este mapa Tío No me acuerdo De eso Es que ya está Destruido el mapa Quita No Quita Mi segundo No está mal Pero Necesito Llegar Al primero No Primero Muere Le he dado Le he dado Le he dado El fuego Maldito fuego Le doy a ese Le adelanto El mapa está destruido Es una Epid win Epid win Epid win Esto es una victoria épica Estando sufriendo ahí Wow Dios Mi rival es el koopa Pero aun así Ya da igual como quede en la siguiente carrera Porque conseguimos la copa de oro 200cc Repito que estoy en este Directo para conseguir el mario de oro En 200cc Tienes que conseguir todas las copas de oro Y bueno La última senda arcoiris Que suele ser bastante Peligrosa Pero bueno Vamos a intentar Quedar en buena posición Que buena posición Primero Vamos a por ellos Porque no se si es bueno coger los turbos Pero nosotros los cogemos Vamos a toda hostia Mira, mira, mira Ah la bola La bola de la muerte Nada Este mapa me gusta Está bien Esta senda arcoiris No es tan complicada Como otras Hay otras que son más complicadas Oh, dame un objeto No Bueno Me iba a dar la La concha Al final me dio La bola Así que da igual Un poco Venga, los tengo aquí Tampoco Ha pasado nada Wow, este circuito me encanta En 200cc Se pilota bastante bien Y encima hay Cohetes ahí O como se dice Artificiales Cohetes artificiales Oh, esos turbos No los tengo que coger Y estamos ya En la última vuelta Madre mía Oh Y nos cae una cocha Azul Bueno, nada Copa de oro Con 3 estrellas Lo tenemos Y creo que nos quedan Dos copas Así que vamos a por ellas Rápidamente En este directo Para conseguir las copas De oro De 200cc Y conseguir el Mario de oro Tan deseado O no Ahí tenemos nuestra copa Con 3 estrellas Perfecto Pasamos esto rápido También se pueden conseguir Las ruedas de oro Pero las ruedas de oro Te las dan cuando consigues 5.000 monedas Y yo he conseguido 4.000 Así que todavía me falta Y bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Con el 200cc Nos faltan Dos copas Y vamos a ir Con Con esto Seguir Haciéndolo Vamos a por la copa especial Y nos falta también La campana Que yo creo que es la más complicada Esta La copa campana Así que vamos a ir primero Con la copa especial Y nos faltan dos Y acabaremos el directo Gente Está Está chungo Está chungo Pero me lo estoy pasando bien Vamos a ver Bueno La ruta celeste Vamos a ver Importante conseguir La copa de oro La copita de oro Por aquí Vamos por acá Vamos por ahí Vale Oh Me he comido un barril Me gustan los barriles Bueno Vamos Tercero de momento Tampoco está Tan mal Cuidado con los rayos Primeros Aquí hay un atajo El de las hojas Pero paso de hacerlo Que si no me voy A China ¿Sabes? Oh Me he chocado Me he chocado Me voy a chocar otra vez Está borracha Está borracha La Inkly Chica No Uh Había un turbo Pongo aquí Una bomba ¡Oh! He tirado la bomba Hasta luego ¿Sabéis dónde la he tirado? A los cielos Quería tirarla para atrás Madre mía Como la lío Pero no pasa nada Sacamos mucha ventaja A nuestros enemigos Rivales De momento De momento Así que solo nos faltaría Llegar Vale Ok Ahí estamos Otro turbo Estamos en la última vuelta Espero que no nos la fastidien Esta última vuelta Pues si Nos la van a fastidiar Porque nos viene Una super mega concha Gracias por la concha Estaba rica La verdad Y vamos Nos persigue El Inkly chico Pero no creo que le dé tiempo A llegar A pillarnos Y Terminamos Bien Primero Empezamos bien Empezamos bastante bien Nuestro rival El Inkly chico Vale Vale Vamos a seguir A ver Cual toca ahora Creo que No se Ah La de huesitos Esta Las dunas O vamos Vamos a darle He salido un poco mal Vale Vale Este circuito parece que viene bien En 200cc No está mal Bueno no Esta curva es un poco Complicada Voy a ir por aquí Creo que atajas más Ya Perfecto Voy a frenar aquí Si acaso O me he dado con un huesitos Es que A ver Ahí hay que poner un paso de cebra ¿Sabes? Porque los huesitos Son tontitos Venga Vamos primero De momento Este circuito Parece más Facilillo O ahí Cogió turbo Y no lo tenía que haber cogido Bueno Ahora me he ido por aquí Abajo Me tenía que haber ido Por los huesitos Pero no pasa nada Porque vamos Primero Seguimos Vale Cuidado con esta gente Vale Yo le tengo ganas A Splatoon Splatoon Que sale el 21 de julio Le tengo Ganitas Bastantes ganas Ah Me persigue huesitos ¿Eh? Me persigue el huesitos Quiere ganar en su casa ¿Quieres ganar en tu casa Huesitos? Pues mira Te dejo Te dejo ganar en tu casa Ah no Que no me sigue huesitos Me sigue Inclichico No te voy a dejar ganar Huesitos me caía bien Pero tú no me caes bien Inclichico Es mi enemigo No ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Madre mía Estoy un poco En la basura Ahora mismo Oh le he dado Perfecto Le he dado Le he dado Le he dado Me manchan aquí De pintura De todo Ah Primero Madre mía Me estoy volviendo Un pro De los 200 TC No en verdad Es el coche El coche Se nota un montón Este coche Y Y frenar En las zonas claves Hay un consejo Hay un truco Para pilotar mejor En 200 TC Que lo podéis ver ahora Si queréis Bueno Lo vemos después De esta copa Lo pone en consejos O en trucos y consejos De pilotaje Y ahora lo enseño Si queréis Después de que acabemos Esta copa Y bueno Estamos en este mapa Que No me da mucha confianza En 200 TC La verdad ¿Veis? Porque te chocas No es bueno este mapa Para 200 TC Y vamos a sufrir un poco No sé si vamos a poder Quedar primeros Mirad Me voy Bueno Vamos a intentar Hacerla épica Pero Me hace complicado Mucho turbo aquí Para un mapa Donde no necesito turbos Me dan turbos En un mapa Que no necesito Bien Vamos a ver Si conseguimos eso Voy séptimo De momento Es fatal Fatal Es poco Ah pues mira Ya me he recuperado Y ahora se ponen Rayos láser Oh my god Bueno Está ahí un poco La carrera La carrera Todavía no ha terminado Esto No es el principio O me quemo El culete Bueno no pasa nada No me salgo ahí Otra vez Estoy saliendo mucho Chocando demasiado Eso Nos puede quitar La victoria Vamos a ver Si podemos Hacer una última Buena vuelta Que es la clave La última vuelta Vale le di Pero yo también me di Como un tonto Oh Estamos ahí Oh esa concha Casi me la como Vale vale Aquí vamos a adelantar Bastante Estamos casi Contra el primero Tengo que intentar Hacerlo bien Esta última vuelta Clave Para ganar Es clave Para ganar Esto Vale Oh no he cogido objeto Pero voy primero Voy primero Sin objeto Eso es Un poco Complicado Porque sin objeto Estamos jodidos Pero Primero No me lo creo He sufrido muchísimo Para quedar primero Esta partida Y lo hemos conseguido Pues nada Ya da igual Lo que pase En la última vuelta Pero bueno Estaría bien Quedar primero Para conseguir copa de oro Más tres estrellas Bien La última Senda arco ibis Bueno Aquí podemos sufrir Un poquito No lo sé Pero bueno Da igual El resultado ya Hemos conseguido La copa de oro Que es lo que quería Se queda un poco igual El resultado En esta Hombre Vamos a ir A la primera posición Está claro Hay que tener cuidado Con la Aquí hay que frenar Está complicado Esta Hay que frenar Un montón O no coger turbo Está complicado No es fácil No es fácil esta carrera No cojo ni objeto Es que voy a toda hostia ¿Sabes? ¿Estáis viendo A cuánta velocidad voy? Es que Brutal Aquí Unas curvas Brutales Madre mía Oh Ese rayo Me ha fastidiado Un poco Porque ya iba a pillar Al primero Pero bueno Oh Frena 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 He frenado He frenado Todo el rato A la B Y no ha servido De nada Esa zona Me va Me va a fastidiar Me doy el objeto Vale Voy tercero Tampoco pasa nada Vale Pero No No puede ser Voy a tirar conchas Madre mía Esto es una locura Esto es una locura No No puede ser Me voy a Me voy a cuenca Dios Voy a intentar Hacerlo bien Esta última Pero esta carrera Es mortal En 200 TC Esto Es que ¿Cómo lo haces? Buah Buah Imposible Buah Es que me voy otra vez Venga Venga No puedo quedar De los últimos Tengo que quedar Por lo menos Tercero Me jodas Buah Me dan ahora Doble objeto Madre mía Y esa concha Tío Aquí está Lloviendo Hostias Por todas Partes No sé No sé dónde voy No sé dónde voy No No Me voy Me voy O sea Flipas Lo mal que he quedado Esta carrera Buah 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 Es imposible Espérate que a lo mejor Hemos quedado en plata Como haya ganado el otro No sé No, no No ha ganado el otro Ha sido una locura Ha sido una maldita locura Esta carrera Pero el Mario de Metal Casi me quita la primera posición Ha sido la primer carrera En 200 TC Buah Esa carrera en 200 TC Es mortal La de Send Arcoiris Es mortal Buah No podía hacer nada Esa carrera Frenaba Y aún así Me iba Fuera De la pista Bueno Lo bueno es que hemos conseguido La copa de oro Y no tenemos que repetirla Así que da igual Está bien La repetiré fuera de cámara Para conseguir las 3 estrellas Si me apetece Y si no Pues nada Vale Pues nos falta la última Copa de oro De 200 TC Y mira Lo de consejos Lo que os decía de consejos Es esto Que te dan técnicas de conducción Y tienes que frenar en seco Con B Yo lo sé hacer a veces Pero otras veces No me sale bien esto Esta técnica Y bueno Vamos con la última No me quiero entretener más Vamos a Llegamos 45 minutos De directo Vamos con la última copa Tenemos que conseguir Todas de oro Para conseguir el Mario de oro Y nos falta última La última Copa de oro Aquí tengo todas Ya hechas Y aquí pues Nos falta la última Vamos con ello Y vamos a ir Con la campana Que esta pinta complicada La ciudad de koopa Puede ser complicada La ruta de lazo También La estación Tilitón También Creo que las 4 Son bastante Complicadas En 200 TC Así que aquí vamos a sudar Bastante Si ya hace calor Pues Imagínate Vamos a sudar El doble El triple Pero bueno La última Que nos puede dar El Mario de oro El Mario de oro Diré Espero que Si no lo dé Pues empezamos mal Empezamos fatal Pero bueno No pasa nada Porque esto Se remonta Y lo sabéis Se remonta Pero mira Easy Ya estamos segundos Vale Esta pista Pinta complicada ¿Veis? Porque te chocas Bastante Estoy frenando Porque No me fío Nada Me da igual Queda el tercero Esta partida En este circuito Lo veo muy complicado Lo veo demasiado complicado Venga vamos a ver Si tengo que frenar Un montón Voy a frenar Un montón Ahí he frenado Es que también El suelo resbala El suelo resbala Un montón Ese me ha dado Me ha dado Con mala intención Con la Con la campana Y luego con la concha roja ¿En serio tío? Ahí va por mí Ahí a saco Ahora me he dado Una planta Carnívora De estas Bueno Vamos No me des otra vez A ver Me conformo Con quedar Tercero Cuarto Segundo Y puedo Primero Vamos a intentarlo Pero Está complicado Me han quitado El doble objeto Vamos a ver Si podemos llegar De los primeros Si llego primero No me lo creo Te lo digo así Venga vamos ahí Voy a por el doble objeto Que nos puede dar La victoria Estamos en las últimas Curvas Vueltas Y voy a quedar primero No me lo creo Es que No me lo creo No me lo creo No me lo creo Esta pista Era un poco mortal Era bastante mortal No como la senda arcoiris De antes Pero Muy parecida Venga Que el Mario Kart El Mario este de oro Lo tenemos Lo tenemos casi Bueno Este circuito También es Un circuito Que no me gusta nada El mundo este De los juguetes No me gusta nada Es que los cuatro circuitos Son asquerosos Y he gripado dos veces El motor ¿Por qué? Porque soy malísimo Si te preguntabas por qué Era por eso Madre mía Nada Es porque estoy hablando A la vez Me desconcentro Venga 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 Este circuito Está complicado Sobre todo Sobre todo esta zona La odio un poco Vale Bueno No es tan complicado Era más complicado El de la lluvia Os lo digo así Era más complicado El de la lluvia Que este Así que ya Os digo bastante Vale Esto no va nada mal Bueno Bueno El rayo Nos perjudica Me gustaría que esta fuera La última vuelta No quiero sufrir Pero bueno Está bien No voy a coger los saltos Puedo coger saltos Aquí en lo azul Pero Lo que puede pasar Es que me salga afuera Y paso No puede ser Bueno Nos han jodido Este tiene una concha roja Encima Oye Vale La ha tirado Para adelante Es tonto Es tonto Confirmamos Este tío es tonto Toma Te has comido la concha verde Mía Que tenía en el culete Eso por adelantarme A ver Que te crees aquí Adelantándome Porque me han tirado Una concha azul Pues claro Así yo también Adelanto Adelantame Con tus manos No Mira Este es el mapa De nuestro coche No sé si habéis visto Nuestro coche El que llevamos Está ahí Es el mapa De nuestro coche Ala pues no lo sabía Pues nada Primero otra vez Estamos ahí Nos faltan dos circuitos Cercanos Al Mario Kart de oro Mario Kart de oro Digo Mario de oro El Mario dorado Dos circuitos Venga Uno se que es de F0 Ah Y esta es la estación Tilitón La estación Tilitón Madre mía Aquí hay más Desgracias Que alegrías Está bien De momento No vamos mal Madre mía Complicado este circuito Hay demasiadas cosas Vamos a ver si la damos A alguien Le hemos dado Turbo Venga vamos primeros Está bien Va saliendo bien Las cosas Vamos a ver si podemos Mantener la posición Madre mía Voy por el tren No sabía que se podía Hacer eso No sabía que se podía Hacer eso Ir por el tren ¿Lol? ¿Encima del tren? ¿Se puede ir? ¿What? No Casi me atropella el tren Esa va para ti Con cariño ¡Eh! Que tenía un objeto Detrás No No puede ser Vale El Joy-Con rojo Está rotitio Está En las últimas Que acaban de confirmar No No puede ser No me puedo chocar Encima me voy a chocar Con el tren Lo sabía No No puede ser No puedo quedar segundo Quiero quedar primero Es mi destino Es mi misión Es Pokémon Mi misión es quedar primero En esta partida Sí o sí Por el Buyen De la humanidad Bien 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 Confirmamos Que vamos a tener El Mario de Oro Con esta victoria Y ya la última Es para disfrutar ¡Ay! Que bien Vamos a tener Mario de Oro Vamos a llegar A la hora De directo Pero bueno Ya me he quitado Esto de las copas Así Un directo épico Para ver Ya haré A mejor A otros directos Haciendo Modo online De momento Vamos a esto Vamos al tema Que te quema Venga vamos Vamos primeros Este circuito me encanta Pero en 200cc Yo creo que puede ser Bastante peligroso Porque vamos a toda Hostia Aunque estas Cosas rojas Nos frenan Y no te creas Que no viene nada mal Bueno Me avanto Este circuito Así 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 Ah Creía que lo podía evitar Bueno Vamos primeros Todo Pinta bien Además Los lagos estos Si son un poco Más complicados Porque como Vas tan veloz Pero ahora si Vamos bastante bien Pero no hay que confiarse Venga Quiero la copa de oro Más tres estrellas La podemos conseguir Está bastante fácil De momento Quedan las últimas vueltas Los turbos No los estoy cogiendo Porque Me van a hacer salirme De la pista Y Venga Dime que si Voy a ganar Dime que si Dime que si Hombre Bien Hemos conseguido El mario de oro Creo que si Creo que era de esta forma No lo deberían de dar Si no Epic fail De directo Yo creo que si Vamos Me he informado Y era consiguiendo copas de oro En 200cc No creo que tendríamos que conseguir La copa de oro Con tres estrellas Si no Esto es una locura Sabes Ahí estamos Tres estrellas Copa de oro La campana Y has desbloqueado Un nuevo personaje Ahí lo tenemos El mario de dorado Que bien Que bien Pues nada Objetivo cumplido Gente Objetivo cumplido Hemos conseguido El mario de oro Esto no lo puedo pasar En serio Vale Son los créditos Y nada El mario de oro Conseguido En 200cc No hemos conseguido Todas las copas De oro Con tres estrellas Pero casi todas Las tengo Fuera de cámara Si eso Consigo todas Va a tener todo Desbloqueado Y completado Nada A ver si se pasa esto Queremos ver el mario de oro Nos han puesto los créditos Y no los puedo pasar Malditos De nintendo Podrían dejar la opción De pasarlo Nos hemos pasado El juego Básicamente Y bueno Haré más directos Seguramente Del modo online Los haré De momento A ver Si termina esto Queremos ver El mario de oro El mario de oro Hombre Y nada En el próximo directo Si eso Traeré el mario de oro En el modo online Seguramente Con el card de oro Me faltan las ruedas Me faltan las ruedas De oro Tengo que conseguir 5000 monedas Pero bueno Yo creo que Próximamente Lo conseguiré Y venga Vamos Quiero pasar esto Tanto Uyima Y nada Y terminaremos Aquí el directo Gente Nos hemos pasado Todas las copas En 200cc He conseguido Todas las copas De 50 150 Modo espejo Todas He conseguido Todas En el modo espejo Te dan El card de oro Y en 200cc Te dan El mario de oro Y con 5000 monedas Te dan Las ruedas de oro Es lo único Que me falta Así que bueno Bastante contento Pero no estoy contento Con los créditos No los puedo pasar Gente Bueno Habrá que esperar No me mola Pero hay que esperar A que quieran Que pase esto Bueno Y bueno Nada Estamos Cerquita De Mario De Splatoon 2 A ver si sale Splatoon 2 Que le vamos a dar Mucha caña En el canal Incluso más Que a Mario Kart Yo creo Me gusta bastante El juego Y le tengo Muchas ganas Y nada Sale En breve Ahora mismo En julio Lo tenemos Haré directos También De Splatoon Y nada A ver Esto Tarda Tarda Medio año Está tardando Muchísimo tiempo Por fin Ya Por fin Ya salen Ahí Los créditos Desaparecen Por fin Bien Bien Pues nada Muy bonito Pero queremos ver El Mario de oro Mario Kart Mario Kart 8 de luz Nos hemos pasado El juego No lo hemos pasado Ya Easy GG Easy Pues aquí lo tenemos Ala Nos sale el Bowser Ahora De pantalla Mirad Es como Eres un Laica boss Eres El mejor ¿Veis? Me sale el Bowser Antes no me salía el Bowser Ahora y me sale también El motor Multijugador Me sale aquí Peach Aquí me sale el mismo tonto Este Ala que guay ¿No? Ha cambiado Vale vamos a ver El Mario de oro ¿No? Aquí como veis Nos ha faltado La copa de La estrella La copa de la hoja Solo nos faltan Esas copas Tres estrellas Y ya tendríamos Todo en tres estrellas Mirad Bueno vamos a ver El Mario de oro Aquí lo tenemos Mario de oro Que guay Que guay El último personaje El Mario dorado Se llama Último personaje Que nos faltaba Pero ha desaparecido El Mario de De metal El Mario de metal Ya no está La ha sustituido Por este LOL Ay que he hecho Ah vale Que puedes Cambiarlo Vale 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 Pues a mi no me gusta Es un poco feo ¿No? El Mario este de oro Bueno con esta combinación Es con la que me he pasado El 200cc Para ver si alguien Quiere Y nada El Mario de oro Yo creo que habría que ponerle El card de oro ¿No? Ahí estamos Me faltan las ruedas De oro Eso sí Y no sé si hay un parapente De oro Ni idea No tengo Ni idea Nos ponemos a Bowser Como enemigo Ahí Y ahí está El Mario de oro Está guay Mola Mola bastante Pues nada Vamos a dejar aquí el directo Una hora Para conseguir esto El maldito Mario de oro Nos faltan las ruedas Pero bueno Las ruedas Hay que conseguir 5000 monedas Me mola un montón El detalle De que hayan cambiado El El modo de pantalla El zapapantallas este Que ya lo hayan cambiado Está guapísimo Y eso Me faltan las ruedas de oro Pero necesito 5000 monedas Que las conseguiremos Yo creo que En breve Y nada más Lo vamos a dejar aquí Con Super Bowser O con Peach Lo vamos a dejar con Peach Y nada Nos vemos en otro directo En el cual Seguramente sea Modo online Y como dice ahí El Toad Que se está despidiendo Pues nos vemos En otra gente Gracias por estar En el directo Y bueno Este vídeo se va a subir En Youtube Así que lo podéis ver Y nada Nos vemos en otra Chau